Miguel Ponce, jugador de las chivas, se fue expulsado este domingo en el clásico tapatío luego de agredir a Jairo Torres al tomarlo por el cuello con sus dos manos. Esto sucedió tras un empujón de Alexis Vega sobre Aldo Rocha, que prendió los ánimos en el terreno de juego y que terminó con Ponce y su accionar violento, que fue castigado de inmediato con la expulsión por el silbante César Arturo Ramos, quien vio la acción de frente en el clásico nacional. Esta no es la primera vez que el lateral izquierdo del rebaño protagoniza una acción similar en un partido de alto riesgo, ya que en la apertura 2021 le picó los ojos a Henry Martin en el clásico nacional ante la América. Sin embargo, en esa ocasión no fue castigado por el árbitro, quien era el mismo Arturo Ramos, pese a tener el recurso del bar. Problema con los aficionados En el clausura 2020, en una visita de las chivas a la frontera de Tijuana, Ponce protagonizó otro capítulo violento, pero en esa ocasión con un aficionado. El hincha le dijo algunas palabras al lateral mexicano y este lo encaró con un semblante de suma molestia. El panorama no pinta bien para las chivas para el resto del campeonato. Su próximo partido será ante Monterrey, luego ante Toluca, Cruz Azul, Xolos, Pumas y cierran el campeonato ante Necaxa.